El día de hoy te voy a compartir un maravilloso secreto para alejar a esa persona que te está molestando, que está interfiriendo en tu vida o en la de alguien de tu familia. Puede ser la amante de nuestra pareja, una mala amistad, una metiche o algún vecino que es insoportable, que se quiere estar metiendo en todo. Entonces ya sabes, lo vas a alejar con este maravilloso hechizo que es rápido y muy poderoso. Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Antes de continuar, dime desde dónde nos ves y cuál es tu nombre para saludarte en el próximo vídeo. ¿Qué vamos a utilizar? Un pedazo de papel, tiene que estar en blanco, sin líneas ni rayas, porque se va a cruzar, así es que tiene que estar completamente limpio. Un bolígrafo de color negro, un vaso de vidrio o cristal, un poquito de sal, vinagre de cualquier tipo y una paleta de madera o un palito si es que no tienes una paleta. Para empezar vas a escribir en tu papel el nombre de la persona a la que quieres alejar. Para este ejemplo yo voy a escribir Ana Hernández. Tú vas a poner el nombre de esta persona tan molesta para ti. Si no lo sabes puedes poner entonces enemigo. Y con eso ya es suficiente. El universo se va a dar cuenta que es una persona indeseable que vamos a colocar abajo. Que se aleje, esto va a ser en pequeño o lo puedes hacer en un papel grande. Que se aleje, que se aparte, que no se entrometa en mi vida, que deje de molestarme o hacerme daño. Y acá pones otra vez el nombre de esa persona. Yo había puesto Ana Hernández, ahora lo vuelves a colocar. Ana Hernández. Si no sabes el nombre entonces ya sabes qué poner. Puede ser enemigo o chismosa o como tú la quieras describir, pero te la vas a imaginar en ese momento. Y abajo vas a colocar tu nombre o el nombre del familiar al que está molestando, porque tiene que ser una contra. Para ejemplo yo voy a colocar Héctor Alfonso. Recuerda, el nombre de la persona mal arriba, la oración de por medio y el nombre otra vez acá, para que el universo sepa a quién va a alejar de tu vida. Y luego tu nombre, para que esta mala persona se aleje de nosotros o de algún familiar. Recuerda, el nombre va a ir al final. ¿Y qué vas a hacer? Vas a dividir el nombre, lo vas a separar de todo lo demás. De esta forma, de una línea. Tiene que llegar de extremo a extremo, para que esta persona se vaya, se aleje. Aparte de eso, vas a hacer como una M. Varias veces. Así como te muestro acá. Con esto la estamos eliminando de nuestra vida, nuestro entorno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vas a dolar tres veces, pero en la posición alejada de nosotros, de esta forma. Una, lo doblas. Dos, mira que lo estoy tirando para allá. Y tres. Ahí está bien, apriétalo bien. Transmítele tu energía, porque esto va a ayudar a que esa persona salga de tu vida o de la vida de un ser querido, porque lo estamos alejando, rechazando, que sepa que no es bienvenido en tu entorno. Ahora, vamos a acercar nuestro vaso y lo vamos a colocar al fondo. Déjalo caer. Que le cueste, que le duela, por estar en donde nadie lo ha llamado. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a enterrarlo en la sal que tenemos dispuesta para eso. A esto se le llama un entierro de sal. Es maravilloso, porque lo estamos neutralizando. Cualquier energía negativa que despida, la sal inmediatamente la va a transmutar por buena. No va a dejar que pase. Va a ser una sepultura para esta persona. Así es que ya sabes, se va a ir de nuestra vida. Luego, llegó el turno del vinagre. Vas a mojar la sal con tu vinagre. Esto es muy importante, porque el vinagre es fuerte y aleja todo lo malo. Si con la sal no fue suficiente, con el vinagre, esta persona, cada vez que se trate de acercar, le van a llegar malos olores, malos sabores. Va a sentir náuseas. Va a sentir un rechazo total. Hasta que se dé cuenta que no es bueno que llegue a ese lugar. Va a comenzar a alejarse. Ahora, ¿qué haremos? Con el dedo que señalas, lo vas a señalar. Y vas a decir, con el brazo poderoso de mi Dios protector, alejo y rechazo a esta persona que está escrita en el papel, para que nunca más vuelva a molestarme, ni a mí, ni a ninguno de mis seres queridos. Que así sea. Y de inmediato aplaudes una sola vez, para que reaccione. Ahora, vamos a agarrar nuestra paletita y vamos a hacerlo girar hacia la izquierda. Recuerda que todo lo que gira hacia la izquierda se va, se retrasa, se aleja. Así es que vamos a hacer esto hacia atrás. Mientras decimos siete veces, aléjate de mí, 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 aléjate de mí y aléjate de mí. Hecho está. Ahora, este vaso ya lo activamos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Inmediatamente después del hechizo, vas a salir afuera de tu casa. Si te puedes ir lejos, pues mucho mejor. Y vas a tirar el contenido en ese lugar. Tiene que ser en tierra para que la madre naturaleza absorba esa mala energía y conserve nuestro hechizo, nuestro deseo, para que esta persona se vaya. El vaso, si tú quieres, lo puedes conservar. Lo tienes que lavar en agua con sal para próximos rituales. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, apóyame dándome una manita arriba. Hasta pronto.